Bueno chavales, empezamos a tope Coronao Now, el Alpha El Jefe, como no, Lil Pan, como no Sage, My Towers Y Vin Diesel, nada chavales Lo único que podéis salir de aquí Es, boom, una puñetera Bomba, así que nada chavales, si os gusta este vídeo Por favor suscribiros Darle al like, espero que me lo deje subir Porque estoy intentando subir una reacción y literalmente El copyright me está mucho matando Así que nada chavales, muchísimas gracias A todos por estar aquí un día más Coronao Now, Remix Con Vin Diesel, ha pasado hace películas A cantar, vámonos Coronao Now, Now, yo la pongo por del lado, vámonos ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estamos tan locos de la cabeza? ¿Desde cuándo estamos tan locos de la cabeza? ¿Cómo? ¿Por qué? What the fuck? No me entero de nada Grande RD, grande RD ¿Qué cojones? ¿Por qué entra Sech así? ¿Qué cojones? ¿Por qué entra mi panameño, tío? Creo que es de Panamá Literalmente, el vídeo de trailer del canal Ya sabéis que yo hablando por teléfono con Sech Es un poco loco, pero Es 100% real, os lo puedo asegurar Dios santo, qué puta locura, tío Vamos para adelante ¿Qué cojones estoy viendo, tú? ¿Qué huevos estoy viendo, tú? ¿Qué coño hace bien días el cantando, chavales? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿En qué mundo vivimos? Estamos locos de la cabeza Estamos muy locos Nos estáis insultando todo el rato Pero cómo está entrando la base por detrás, eh O sea, está Que os jodan fuerte Pero luego, bien que está entrando la base de Coronao por detrás Ahora empezará, Coronao, Coronao Yo la pongo, pues, de la... Es que la parte de... De Lil' Pan es espectacular Pero bueno, ya en sí el Coronao nao Eh, eh, qué otro rollo, chavales Tú no entiendes Fuck this Tú no entiendes Coronao, Coronao, Coronao ¡Mirad lo que hay aquí, chavales! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Mirad lo que hay aquí! Eh, que sepáis que tengo que hacer tantas paradas Porque sinceramente no me quiero arriesgar A que otro vídeo se vaya a la verga, ¿vale? Me cuesta mucho grabar vídeos ahora más Que tengo que estudiar Y no quiero que se vaya a la vaina Así que... No voy a hacer tantos cortes Voy a... Aquí porque estoy literalmente puto flipando Pero la parte que ya pensé Obviamente no va a haber tantos cortes ¡¿Qué?! Estoy viendo ¡¿Qué cojones?! Espero que se vaya a grabar Fan Furious, tío Sech En un dembow ¿Cómo? Por cierto Es más... Creo que es falso, eh En plan, la foto Está como puesto rarete, eh Está como puesto rarete ¡Vámonos! No me pega nada Sech en una canción de dembow Te lo prometo No me pega para nada Sech en una canción de dembow O sea, se me hace imposible escucharlo Queráis o no No sé si me dais la razón Pero Sech en una canción Es suave Enamoradiza Tranquilita Sus reggaetones Sus cosas Aquí... ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! Esto es muy random, eh Esto es muy random Me he bajado un poquito el volumen Porque me estoy rompiendo los oídos Pero WTF Os voy a subir de vosotros un poquito ahí el volumen ¿Qué? ¿Qué? No me pega casi nada Sech, eh Es que a mí Literalmente El alfa del jefe me parece el rey El rey de este género ¿Vale? Me parece el rey Tú no vas a ver un tío que haga mejores canciones De dembow O de este estilo Que sean Que no sea Que ponga en el título El alfa del jefe Así te lo digo Con Sech Tienen que hacer más parones Porque Sech No es de dembow Tío, un artista que no es de dembow No lo puedes meter a hacer esto Porque no No lo pilla Lil Pam Pam Le ha dado Y es que Yo creo que va a hacer canciones de dembow Toda su vida O sea, no sé Ha enseñado otra por Instagram hace poco Y se va a meter Pero no sé Estamos locos Creo que está haciendo una parte diferente Creo que está haciendo una parte diferente A la de la canción original Porque hace mucho que no la escucho Aunque se escucha bastante Pero no la escucho Solo escucho el estribillo Creo Que está haciendo una parte diferente Y eso literalmente Es lo más mérito que tiene O sea, tú no Si quieres repetir una canción En si hace un remix o algo de esto Eh Si repites, vale Pero es que no está repitiendo Lo está haciendo de nuevo Una canción completamente nueva Sacada, nene Sacada Así os lo digo Sa Ca Da Con todas las letras Me molaría un huevazo O sea, me ha metido Vin Diesel Ahora, sois conscientes Sois conscientes de que va a cantar Vin Diesel ¿Verdad? ¿Estáis ahora mismo preparados Para que cante ese hombre? Para que el calvito como Greg Cante Literalmente No lo sé Que lo que va a hacer ese hombre Por cierto Eh Si a este hombre le falta un platillo A mí y yo con un coche así Un triciclo me vale Así os lo digo Un triciclo a mí me vale No entiende No entiende No, la verdad es que no entiendo un carajo, tío No entiendo un carajo Si vas a querer cantar No vas a querer cantar No vas a hacer No vas a decir 40 veces que nos jodan No lo sé No lo sé lo que quieres decir, bro Identifícate, por favor No, no entiendo, bro Si le queda bien Si le queda bien Si le queda bien A Mike Tower Si le queda bien El Dembow Si le queda bien Sabe como entrarse Sechman trapeó Pero ojo con Mike Tower Eh Mucho ojo A los detectores le quitamos las armas No, le quitamos las armas ¿Qué cojones? ¿No ves? Son cosas que dice What the fuck Este Mike Tower Se acaba de hacer un álbum Que cuando yo tenga 50 años Haré un álbum igual a ese Cada canción con un flow diferente Cada canción mejor Literalmente en el canal He podido reaccionar Dos o tres Porque es que el copyright Me está matando Literalmente Os lo digo en serio Me está matando en vida Pero es que ojalá Encuentre una plataforma Donde se puedan subir Todas las reacciones Sin problema Porque es que Es impresionante Lo que me está matando el copyright Pero de todas formas Quiero que lo tengáis Y de todas formas Ya sabéis que el link El link de esta canción Que estáis oyendo ahora mismo Está aquí abajo en la descripción Yo supongo que si habéis venido a la reacción Es porque no lo habéis oído Pero si realmente No lo habéis oído Y estáis en la reacción Eres la persona más grande Que he visto en mi vida Literalmente Crack ¿Qué? ¿Tú eres un demas? ¿Qué? Demagoya Aquí he hablado de terminología Un mamá Mamánogra Por favor Dime si se ha inventado esta palabra Y si no se la ha inventado Por favor Ponerme significado Que me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Por favor Ayuda ¿Por qué cojones Viene ahora el estribillo? Viene una avioneta Tío Andamos ruletas En una camioneta O era una avioneta Bueno ahora lo descubrimos Yo creo que era una camioneta ¿No? Recogimos la vaina No era una avioneta Si tenía avioneta Por ahí Por eso viene una avioneta Es que literalmente Te sabes el estribillo Pero te sabes la melodía Porque yo en sí Hace tanto que no lo escucho Que es que no me sé la letra Así que vamos a darle Cogimos la vaina Que llegó la avioneta Esa es Coronado 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 O Nos entra el ilpam Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Que ganas tío Cuando me ha aparecido La notificación en el móvil Os lo prometo Que es lo mejor Que me ha pasado en mi vida He dicho ¿Cómo? En plan ¿Cómo? Estamos locos Yo lo pongo De del lado Este no ha hecho parte diferente Mal hecho el ilpam Mal hecho tío A ver No hay Es que posibilidad De grabar esa vaina Me he escompilado ¿Vale? Posibilidad de grabar Esa vaina Es súper difícil Porque Por ejemplo Ilpam tiene que estar Para ir para Miami O para donde sea Pero en realidad Si lo pensamos Si Si El alfa Ha sido capaz De grabar otra parte Totalmente diferente Aquí el ilpam Ha fallado Pero de todas formas Le doy un poquito para atrás Vamos a ver su parte Es que es la puta clave De Sabes lo que entiende O sea Sabes lo que entiende Madre mía Entiendes Lo que dice más o menos ¿Vale? Pero te quedas con el ritmo Con el que entra Porque entra con un flow Literalmente muy puto americano O sea Muy a su estilo Pero sabe Combinarlo con el dembow Entonces tú dices Galaxias Por favor Venís a mí Galaxias Porque es que además Parece que está En una galaxia Con su lambo Escúchame No veis la cabeza De lilpam En comparación Con su cuerpo Ultra Hiper mega grande Por favor Mira esto Mira Decidme que no veis La cabeza De este hombre A unos niveles De grande Que te cojones Tío Que cojones Que vamos No Esa es la clave ¿No ves? Es que lo sabe combinar Lo sabe combinar Gente Este hombre Lleva tanto tiempo La música In your mouth No In her mouth In her mouth In her mouth In her mouth O sea Como la mierda ¿No? Pero literalmente Espero que me entendáis Lo que es la rima del final ¿Vale? O sea La rima del final Esa vaina Aunque parezca que no Le da una musicalidad Que flipáis Mira Escuchad esto Es que parece muy obvio Pero tenéis que pararos A pensarlo Y si vosotros tenéis ganas De hacer canciones Que en la mayoría De mi canal Yo supongo que habrá gente Aparte de los directos De Fortnite Que me siga por canciones Si queréis empezar la música Lo primero que os tenéis Que fijar es en esto Yo me paro bastante Porque quiero enseñaroslo Y En esas cosas En las que me quedo yo De las canciones Y así Yo creo que temas míos Van a salir Y muy buenos De hecho El 14 sale uno Estaros atentos Ey 18 Quesadilla Quesadilla no es por nada Pero es de España Llámame loco Pero yo la Quesadilla La he visto en España Y no sabía que decía esto Los lyrics son buenos 18 Quesadilla Por la cara nos combina Y en español ¿Sabes? Y nos entra otra vez El estribillo con el alfa Os lo digo en serio Es muy bruta Es muy bruta No sé si a vosotros Os parece tan realmente buena Como a mí Pero a mí Esto me está Dios santo tío Si la pudiese escuchar de una Literalmente sin parones casi Pero es que es imposible Tiene que tener un copyright Que tú dices Pam bloqueado ¿Vale? Así que peligro Vale pues entonces Determinamos que la aparición De Bindiesel aquí Es para decir Que nos jodan Y si le hemos entendido ¿Vale? O sea No canta Literalmente Bindiesel está aquí Para visitar Y para que nos jodan Literalmente ¿Vale? Si hacemos un englobado De toda esa vaina Es para eso Atención a las Outro ¿Vale? Porque las Outro Son entre lo más espectacular Que te puedes encontrar No sé ¿Vale? Lo primero es que no llaméis Al representante del Alpha Que está ya un poco cansado ¿Vale? Eso es lo que nos dijo En el anterior Outro A ver qué dice ahora Hablamos nunca Porque si te digo Que hablamos el mal Te tienen esperanza Es que lo que te estoy diciendo Es que son como en plan Tú quieres ver algo random Tío, de verdad Pan Que cojones Este tío está mirado Lo digo en serio Me parece De las cosas más random Las Outro de este hombre O sea Yo he visto Por ejemplo Outro como Mira Ella es calladita ¿Vale? Tiene su Outro Tranquilamente Relajada Pero es que este hombre Te va a hacer las Outro Hablando de Cómo su madre Ha hecho la tortilla Es que literalmente Te va a hablar de eso Chal El El Ese le encanta Qué cojones Es que es lo que te digo Es la pidada Que tiene este hombre En la cabeza Bueno chavales Espero que os haya gustado La reacción Espero que no se haya hecho pesar Porque a mí La verdad que con tanto corte Me jode Pero bueno Es lo que nos exige Youtube Muchísimas gracias a todos los que habéis visto Muchísimas gracias a todos los que me dais ese apoyo Un besazo enorme Y nada gente Nos vemos en la próxima reacción Espero que os haya gustado Reventad el videito a like Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!